Hecha con una barra metálica, esta puede sensar si existe metal al final de la perforación. En el ejemplo que nosotros vimos, la varilla detectó una plancha o un trozo metálico a 70 centímetros de profundidad. Obviamente que antes de eso, el Discovery 2600 dio indicaciones de la existencia de metal con una señal potente y masiva. Entonces, vamos a ir precisamente a realizar una excavación en este lugar. Vamos a ver cómo nos va. 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 Mucho, muy fuerte la señal. ¡Suscríbete! 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 Esto hay que filmarlo, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!